El príncipe William quiere que Kate Middleton acepte que su amante asista a la coronación oficial. El drama que se vive dentro de la familia real británica a causa de los rumores de separación entre el príncipe William y Kate Middleton, por una presunta amante que el futuro monarca tendría, se han convertido en el tema más comentado en las redes sociales desde hace semanas. Y ahora, se ha divulgado una hipótesis que afirma que el príncipe de Gales quiere que su amante asista a la ceremonia de coronación del rey Carlos III. De acuerdo con los rumores que se han publicado en otras páginas de noticias, el príncipe William querría que su amante Rose Hamburí haga acto de presencia en la ceremonia oficial de coronación del rey Carlos III, que tiene previsto realizarse el día 6 de mayo. Sin embargo, hay un gran obstáculo, y es su esposa, quien por ser la princesa de Gales, debe estar presente en el evento para sus acreditaciones oficiales. Pero el hijo mayor de la princesa Diana, quiere que la madre de sus tres hijos acceda a su deseo. También se estaba hablando de que Carlos III habría aceptado el nuevo amorío de su hijo mayor, pese a que esto es considerado algo inapropiado por la realeza y por temas de imagen. Lo cierto del caso, es que el príncipe William tendrá que hacer frente a todas las críticas que han generado este escándalo, mismo que muchos vinculan con el que sufrió su madre, cuando el rey Carlos III la dejó para eventualmente casarse con su amante, la actual reina consorte Camilla Parker. En tanto, el público también espera que Kate Middleton dé una respuesta a los rumores. Y aunque han aparecido juntos en varios eventos, los medios afirman que sólo lo hacen por obligación y protocolo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!